Muy buenos días. Las elecciones seccionales de 2023 estuvieron acompañadas de una ola de atentados en contra de políticos sin precedentes en la historia de este país. Hace pocos días, el diario El Universo hizo una nota con cifras, por lo menos perturbadoras. En total hubo 61 ataques violentos contra políticos entre enero del 2022 y el 15 de febrero pasado. En ese año electoral hubo un total de 29 atentados, 22 asesinatos y 10 delitos de otro tipo como robos. Más de la mitad de los ataques ocurrieron en diciembre, a vísperas de que el CNE confirmara las candidaturas, y a finales de enero, pocos días antes de las votaciones. Además, la mayoría cedió en las provincias con mayor tasa de muertes violentas en los últimos meses, Esmeraldas, Manaví y Guayas. Según agentes de inteligencia, las bandas buscan infiltrarse en los gobiernos seccionales para facilitar sus actividades ilícitas. Por ejemplo, a través de un municipio o prefectura pueden gestionar el mejoramiento de sus rutas. Les resulta estratégico tener influencia en los municipios, pues estos tienen competencia sobre la administración de puertos, aeropuertos y carreteras, áreas clave para cometer ilegalidades. Es decir, antes los narcotraficantes solo financiaban campañas, ahora impulsan candidatos para captar puestos de poder clave. Además, el crimen organizado busca lavar dinero a través de contratos en los gobiernos seccionales. Es decir, hay otra razón por la cual hubo riñas de poder en los gobiernos seccionales. Las causas de los 61 ataques a políticos son difíciles de establecer porque cada caso es diferente. Puede deberse a que la víctima se negó a alinearse con el crimen organizado o a que obedecía a una banda contraria o a que engañó a los delincuentes que lo protegían. El coronel de la policía, William Calle, estuvo al frente de la seguridad de las elecciones y una de sus tareas fue la de proteger a los candidatos amenazados. Afirma que se dio protección personal a unos 16 de ellos. Uno de ellos fue Javier Pinca y Salvatierra, que corrió por la alcaldía de Puerto Viejo. Fue el político que más atentados recibió. Intentaron asesinarlo, hicieron explotar uno de sus vehículos y atacaron la sede de su campaña. Con estas causas, estas motivaciones y estas cifras absolutamente alarmantes, la llamada narcopolítica ha empezado a desarrollarse con fuerza en el país y la impunidad en la que quedan estos crímenes abona el terreno para la criminalidad. Lo preocupante es que se ha manchado de sangre uno de los pilares sobre los que se sostienen las sociedades contemporáneas, la democracia.